Qué lástima que no te quede más tiempo y que ya te tengas que volver a Chile. ¿Lograste terminar los estudios universitarios en Venezuela? No. ¿Y en Chile? Casi imposible estudiar. Darísimo. Las Ley Piñeira. Yo en un inicio quería venirme para acá, por la cuestión de los estudios. Pero las cosas buenas me salieron para Santiago. Y decidí que ya estaba bien. Y me vine ahora de vacaciones a ver qué tal me parecía. ¿Hiciste un tatuaje de OM o un tatuaje moro? De OM. ¿Son idénticos? Y si sos venezolana muchas personas van a identificarte más con lo moro que con lo buji. Sí, es cierto. Lo de buji lo digo por bullido. Por el budismo. Sí.